No me mires con lástima, por favor. No es lástima, es pena. No debería ser por mi padre. Debería ser el amor lo que te motive a casarte. Es por ambas razones. Dos pájaros de un tiro. Muy bien, aquí está mi testigo. Los presentaré. Señor Selami, ella es mi futura esposa. ¿Qué tal? Hola. Y él es su hermano, Corhan. Un gusto. Igualmente. Por favor, siéntese. Los felicito. Muchas gracias. Cesur, me sorprende lo fácil que se dieron las cosas. El universo conspira a nuestro favor, Corhan. Muy bien, vamos a comenzar. Por favor. Señorita, su nombre y apellido. Suhan Korludaj. ¿El nombre de su padre? Taksin. ¿Nombre de su madre? Nurhan. Gracias. Señor, nombre y apellido. Cesur Alendaroglu. ¿Estás seguro? Es mi apellido, según mi identificación. ¿Qué ocurre? Solo es una broma entre nosotros, oficial. Continúe. ¿El nombre de su padre? Hassan. ¿Nombre de su madre? Fujan. Gracias. El día de ayer presentaron una solicitud formal declarando que quieren contraer matrimonio conforme a la ley. Hoy han firmado los documentos necesarios para dar inicio a esta ceremonia de matrimonio. Presentamos la solicitud hoy, no ayer. ¿Eso será un problema? No hay problema. Si detectan cualquier error, se puede corregir inmediatamente. Ah, mi identificación la tomaste en el hotel, ¿verdad? La documentación fue presentada ayer. Rifat y el Bey la entregó en nombre del señor Cesur. ¿No fueron a Kirpikoy por esta razón? Así es. No tenía mente contraer matrimonio. Pero yo sí. Me engañaste. Otra vez me mentiste. ¿Qué diferencia hay entre tú y mi padre? ¿Cómo puedo confiar en ti? No entiendo bien. ¿No quieres casarte, Suhan? Respóndele, Suhan. Solo pasó de un engaño a otro. Veo que te tomaste muy en serio esto del matrimonio. Andalete, ya me ando. Había preparado esta sorpresa por otro motivo. Necesito hacer esto para tener a Suhan de mi parte. Estando con ella, estaré protegido. Debo casarme. Suhan estará a mi lado cuando lleve a su padre ante la justicia. ¿Tú no querías un matrimonio de verdad? ¿O me equivoco? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo así? ¿Entonces es un matrimonio falso? Así es, continúe. ¿Suhan? Señorita, si por alguna razón usted no quiere casarse... Continúe, por favor. ¿Suhan? Continúe. Acabemos con esto. De acuerdo. Prosigo entonces. Se ha recibido y analizado la solicitud de esta pareja... ...y no se ha encontrado ningún obstáculo legal... ...que impida llevar a cabo esta unión. Los testigos de ambos están presentes. Frente a ellos, los novios deberán manifestar... ...su deseo de casarse para así formalizar esta unión. Perdón, es mi teléfono. Bulan llamando. Usted, Suhan Korludak. Sin ningún tipo de influencia y presión por parte de nadie... ...sino por su propia voluntad. ¿Acepta a Cesur Alemdaroglu como su esposo? ¿Acepto? Usted, Cesura Lemdaroglu, sin ningún tipo de influencia y presión por parte de nadie, sino por su propia voluntad, ¿acepta a Suhan Kornudag como su esposa? Sí, claro, acepto. ¿Los testigos dan fe de esta ceremonia? Así es. Así es. Firmen, por favor. Finalmente, bajo el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Hago entrega de la licencia de matrimonio a la esposa. Les deseo felicidad y que la suerte esté con ustedes. Felicidades. ¿La guardas tú o la guardo yo? Nunca confío en ti. No confío ahora y no voy a confiar nunca. Dime la verdad, ¿por qué querías casarte? Y no empieces con tus palabras bonitas sobre el amor y todas esas mentiras. Ahora estamos casados, así que respóndeme. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué eres mi seguro de vida? Qué sincero. Bien. ¿En qué hospital? Iré inmediatamente. Está bien. Ya voy. ¿Le pasó algo malo a Yajide? Es papá. ¿Qué pasó? Corjana, habla. Dime, ¿qué pasó? No sé, pero me parece que es grave. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video Felicidades 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 a todos a todos a todos a todos Papá No, es verdad ¡Taxin! ¡Ayuda! ¡Llamen a los paramédicos! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? ¡Apresúrense! ¡Ayuda! ¡Dense prisa! ¡Este hombre está muy grave! ¡Abra un paso! ¡Abra un paso! ¡Rápido! ¡Ayúdenlo rápido! Está sufriendo un infarto. Murió el hermano del comisario Mehmet. Mi tato Pakji ha fallecido. ¿A qué debo su visita? ¿Espera mi bendición acaso? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡Eres un miserable! ¡Creí que había muerto mi padre! De algún modo, ¿es cierto? Ustedes acaban de matarme. ¡Felicidades! Me alegra que estés bien. ¿Por qué? ¿Para que puedas cortarme la garganta con tus propias manos? Eso es lo que haces, papá. No importa si se trata de tu hija. Harías cualquier cosa con tal de que tus secretos no se sepan. Te ha envenenado. Es una lástima, Suhan. Me lo prometiste. Y te pedí que lo hicieras por mí. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Te supliqué que terminaras con los juegos y con la violencia de una vez. Yo no hice nada. No. 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 No me mientas porque te vi, papá. Te oí reconocerlo. Tú me secuestraste. Mentira. Cuando tú fuiste al garaje, yo me encontraba oculta escuchándote. Ojo por ojo. Esto es justo lo que él quería. Solo ha querido arrebatarme lo que más amo en esta vida desde que llegó. ¿Te refieres a mí, papá? ¿Somos lo que más amas? ¿Tú puedes amar a alguien? Solo sabes amar tus mentiras, papá. Solo tu maldad te mantiene con vida. Si así es, ¿entonces por qué siento tanto dolor, Suhan? Hija, ¿por qué me rompe el corazón que mi propia hija esté junto a mi peor enemigo? Qué bien. Si te duele, ¿por qué aún eres capaz de sentir algo? Suhan, por favor, vete. Tú. No te metas, Adalet. No te atrevas. Suhan, por favor, basta. Cada vez que tienes la oportunidad, le rompes a tu padre el corazón. Ven, Suhan, vamos. Te irás a la casa de Sesur, ¿verdad? Es tu esposo, es lo que corresponde. Sí, sí, así es. Suhan se quedará en la casa de los Alemdaroglu, señora Adalet. Porque ahora es mi mujer. ¿Cómo pudiste caer en su trampa? Nunca. Nunca te lo perdonaré. Yo tampoco te perdonaré, Volant. Nunca. Parece que es tu destino, Korudag. Lanzaste al fuego a tus hijos. Y te quedaste sin familia alguna. Ahora solo te quedan cenizas. Pero el destino quiso arruinar tu plan. Mitad murió. La única conexión con mi pasado ya no está. Ya no hay nadie que pueda entregarte información sobre mí. Encontraré a alguien, te lo juro. ¿Sesur? ¿Sabes quién murió mientras te casabas? Eso ya lo sé, Banu. Ah, por cierto, no estarás esperando que apruebes unión y te felicite. Tu plan no es muy inteligente. Desde ahora tendré que estar más atenta a lo que haces. No voy a discutir eso contigo. Era necesario y lo hice. Cada día te alejas más de tu venganza. No vuelvas a decirme eso nunca más. Banu, te lo advierto. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Claramente enloqueciste. Eso es evidente. Suhan. ¿Sasura Lemdaroglu? Sí. Tiene que ir a declarar. Bien. Yo también iré contigo, te voy a apoyar. No, no te preocupes. Yo me haré cargo de esto. Para esto es que soy tu seguro. Yo fui a quien secuestraron. Debo ir, ¿verdad? Claro, debe ir. Yo lo seguiré. Es un perfecto auto nupcial. Tenemos mucha suerte. Así parece. Entiendo, entiendo. Bueno. Sí, muy pronto vamos a llegar a casa. Por supuesto que sí. Suhan viene conmigo. Sí, claro. De hecho, estamos entrando. Si te asomas, nos puedes ver. Ya casi, queda poco. Están ansiosos. ¿Y por qué están tan ansiosos? Porque una unión, un matrimonio, son motivos de felicidad. Pero nuestro matrimonio es mentira. ¿Qué te pasa, Suhan? ¿Por qué hablas de ese modo? Podrías llevarme un hotel. Claro que no. Esto ya lo habíamos conversado. Y desde ahora no te apartarás de mí. Claro, porque soy tu seguro. ¿Qué pasó? Espera. ¿Por qué aceptaste casarte? ¿Quieres que tu padre piense que es una farsa? Tan pronto te alejes de mí, sabrá que es una mentira. Tú misma me lo propusiste. Trabajemos juntos en esto. Está bien. Pero es por venganza. No te olvides de eso. Tomen esto que doy mi auto. Gracias. Muy amable. ¿Suhan? ¿Qué pasa? Nada. Estamos bien. Estamos muy felices. ¡Despacio! No, no. No. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.